Luz en medio de la oscuridad Paz que calme tu intranquilidad Brazo que te oriente en la tempestad Sentado viéndote dormir, que frágil, que pequeña, que volátil Que parece para vos esta tarea enorme de vivir No creí que fueras tan valiente, tan humana Tan capaz de amar la vida con un corazón de cero Que te voy a decir, te puedo hablar de mí De todo lo que tengo y lo que queda por vivir Que cuando por momentos desespero en mi vida No hay nada que reemplace a un amigo verdadero Lo siento, te mentimos, te dijimos que seríamos la paz Y la capacidad de amarte en una jungla de concreto Era una falacia toda esa locura No existe Superman, nada era como te dijeron Solo el instante de mi paso por tu vida Fue como becarme en Berkeley para hacer una maestría Tu fuerza y tu coraje son la tesis que recuerda Que no hay mejor escuela que la vida Que te voy a decir, te puedo hablar de mí De todo lo que tengo y lo que queda por vivir Que cuando por momentos desespero en mi vida No hay nada que reemplace a un amigo verdadero Que tenga la luz en medio de la oscuridad Que traiga la paz, que calme tu intranquilidad Que traiga un abrazo que te oriente en la tempestad Y solo te escuche con respeto y sin decir palabra O que diga las palabras que tenés que escuchar Toda travesía debe comenzar con un primer paso Que cuando con la luz de la mañana se levanta una nueva ilusión Para vos en medio de la oscuridad Que traiga la paz, que calme tu intranquilidad Que traiga un abrazo que te oriente en la tempestad Y solo te escuche con respeto y sin decir palabra O que diga las palabras que tenés que escuchar Las palabras que tenés que escuchar Eso es para mis amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video